Rey Carvajal, para que lo disfruten, José Luis Ahí solo espero que sea realidad, no una ilusión Porque hasta la vida me alegraste, con tu linda forma de trazarme Y es una nueva oportunidad, para el corazón De poder volver a enamorarte, si te mueres luego equivocarme Bendita la hora en que nos conocimos, tú le diste luz a mi afuera un camino Unido en el tiempo, y todo el sufrimiento Y me la juego toda por estar contigo, y porque seas tú dueña de mi destino Que me tienes preso, de tu sentimiento Que debilita en la mentera, cuando me mira ahí, me quedo sin hablar Estas heridas, borraste un día de mi existencia ahí, para poder ser Oh, 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 oh Ser tu no, mi estrope nota Y hoy puedo gritarlo, que todo se sere que tu amor, te hace perder la razón Ay, lo que te digo no es broma Y puedo gritarlo, que todo se sere que tu amor, te hace perder la razón Oh, 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 oh Oh Padrito Jesús Díaz, Blanc, Blanc, Blanc ¡Isabel! ¡Oh Padre Mancho! A ver Tina, yo no ando en helicóptero, yo ando en carremula, yo ando en carremula Y el otro año, si no hay carremula, ando a pie en la caravana del Valle Pero, a ver si hay que darse su caché también, pero no con la gente Por ejemplo, hoy para acá me vi en una avioneta, del Valle aquí me vi en una avioneta Y se los voy a probar, se los voy a probar ¡Vaya a flotar y contar! ¿Quieren que le repita la avioneta? ¡Zúmbala de nuevo! ¡Que vive el silvestrismo! Y ahora para rematar el pase Como la canción es de mi compadre Calé Que no se ha ido porque él vive en nuestros corazones Remátemelo Me le da un manducazo ¡Oh, miren! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Repite de los reyes, repítaselo 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 ¡Muchas gracias!